Donald Trump enfrenta críticas y acusaciones de politizar el Día de la Independencia por celebrar un desfile militar en esta fecha. Además del espectáculo de los tanques y la exhibición aérea, el mandatario es el primer líder estadounidense en casi 70 años en dar un discurso el 4 de julio. Desde el monumento Lincoln, el inquilino de la Casa Blanca se dirigió a los ciudadanos elogiando a los héroes nacionales y resaltando el patriotismo. Previo a la ceremonia, el mandatario fue acusado de desperdiciar el dinero de los contribuyentes y de usar la celebración como parte de su campaña electoral. Uno de los oponentes en las próximas elecciones de Trump, Bernie Sanders, tachó al mandatario de autoritario por supuestamente desviar fondos para la parte militar de los festejos. Por otra parte, algunos usuarios califican de sus declaraciones de hipócritas, destacan que causa más furor una exhibición militar que el hecho de que el ejército norteamericano bombardee e invada otros países del mundo. Recuerdan también el largo historial de mano dura de Washington y precisan que los tanques y aviones solo pretenden ser un símbolo del poder del presidente Donald Trump. Otras críticas surgieron en base a las afirmaciones del mandatario de que se va a mostrar el ejército más avanzado. Algunos internautas señalan el no tan perfecto estado de la maquinaria bélica, precisando que algunos tanques incluso están oxidados.